Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de Johnny Recomienda. Hoy estaremos hablando sobre la instalación correcta y adecuada de la bisagra de parche o también denominada bisagra de casoleta. Dentro de esta se encuentran dos dimensiones, una pequeña que es de 26 milímetros y una grande de 35 milímetros. Esta segunda es la más conocida y la más utilizada para instalación en gabinetes o en clóset. La idea es que hoy podamos entender cómo instalarla adecuadamente, correctamente, de una forma fácil, sencilla y seguramente con las herramientas que tenemos siempre a la mano. Recuerden que acá abajo en la caja hay comentarios, me pueden dejar las preguntas, sugerencias, inquietudes que vayan surgiendo durante el video y yo estaré pendiente de resolverlas. Así que espero que si les gusta este video por favor dedito arriba y no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. Empecemos a trabajar. Esta es la bisagra de parche o de casoleta, se distingue principalmente por este relieve que ven acá que es el que va incrustado al tablero o a la puerta como tal. Dentro de estas bisagras de parche y de casoleta se distinguen tres principalmente. La primera es esta que es la recta o lateral, luego viene una que se llama semicurva o central que es cuando el vertical del mueble comparte dos puertas y luego viene la curva o interna que es cuando queremos que la puerta quede dentro del mueble totalmente. Hay otro aspecto importante para elegir una bisagra y es si queremos que sea un cierre estándar o un cierre lento. Personalmente me gusta el cierre lento porque como se dan cuenta el cierre es completamente lento y evita el daño del mueble. Cuando las estándar, cuando las bisagras estándar cierran totalmente, generalmente golpean mucho el mueble y eso hace que se desajusten los tornillos y cuando estamos trabajando con aglomerado pues se va a desajustar mucho más rápido. Así es que vamos a ver la instalación de este tipo de bisagra y si quieren conocer los otros dos tipos de bisagra que les comenté déjenme saber en los comentarios y les hago un vídeo específico de estas dos bisagras. Para la instalación vamos a utilizar esta puerta de gabinete. Generalmente pueden ser así en madera o también pueden ser en aglomerado en triplex. Lo que importa es que para este tipo de bisagra el espesor mínimo, el espesor mínimo del material va a ser de 15 milímetros. Este es de 19 milímetros alrededor pero no importa, para esta o para una puerta en aglomerado o en triplex la dimensión siempre va a ser la misma. Lo ideal es que para la instalación tomemos de la parte superior o de la parte inferior 10 centímetros de 8 a 10 centímetros y marcamos. Igual en la parte inferior y luego del borde al centro 21 a 22 milímetros máximo. Vamos a marcar. Generalmente siempre marco a 10 centímetros del borde, lo van a ver aquí y marcamos. Y luego del borde al centro 22 milímetros. Siempre hagan un punto para marcar bien el centro y luego pasamos a hacer la perforación. Para este tipo de perforaciones utilizaremos una broca Fossner que es más conocida así, que si se dan cuenta por el diseño, hace la abertura completa. Importante tener en cuenta que este tipo de broca tiene esta punta céntrica que puede llegar a pasar al otro lado, sobre todo en tableros de 15 milímetros. Por esto validamos que la perforación que hagamos será de profundidad 11 milímetros. Luego de eso ya podemos pasar a hacer la instalación. Vamos a ver cómo hacerla adecuadamente para evitar errores. Para poder introducir los tornillos fácilmente, uno de los sistemas que me ha servido mucho es esta broca centradora. Una vez lo ponemos en la perforación guía, simplemente introducimos y como lo ven ahí, él saca una broca que hace la guía para el tornillo. De esta forma va a entrar el tornillo totalmente recto. y no vamos a tener ningún inconveniente. Otra cosa importante es que nos podemos ayudar con otra puerta que vayamos a instalar o con una regla o con algún tipo de soporte, simplemente ubicamos las bisagras en esta posición. Y en este caso yo me voy a ayudar con un MDF. Ponemos el MDF de tal forma que la bisagra quede totalmente recta. Y luego de eso pasamos a hacer las perforaciones y luego la atornillada. Algunos de los inconvenientes más usuales es cuando ya el gabinete está instalado en el muro, cómo hacemos para sostener como tal la puerta y que quede a ras como lo necesitamos. Para eso hay un sistema muy sencillo de utilizar, sin necesidad de crear un dispositivo complejo ni nada de eso, sino simplemente ponemos un trocito de madera junto con una buena prensa y luego de eso ya tenemos cómo sostener la puerta fácilmente y poder pasar a instalarla con mayor facilidad. Una de las recomendaciones claves que a mí me ha funcionado para la instalación, es decir, si se fijan hay dos agujeros que son más alargados que los otros. Estos, las recomendaciones, instalen primero los tornillos en estos dos agujeros que les va a permitir subir o bajar la puerta dependiendo de cómo ustedes la requieran o la necesiten en ese momento. Luego de que ya esté fijada en el punto, pasamos a hacer la perforación guía y ajustar en estos dos orificios los tornillos. Con eso la puerta no se va a mover para ningún lado y va a quedar bien sujeta. Estos dos tornillos cumplen una función muy importante en la bisagra y también para la instalación como tal de la puerta. Este del frente lo que hace es permitirme mover la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda y el de la parte de atrás me permite mover la puerta hacia adelante o hacia atrás. Eso significa ajustar las luces laterales que van a quedar en el mueble. Una vez hacemos el ajuste adecuado de los tornillos que acabamos de ver, tanto para hacer el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda de la puerta o hacia el frente o hacia atrás, ya la puerta tiene que quedar con una luz totalmente simétrica tanto arriba o abajo y en el centro. Y ya luego de eso, una bisagra así relento, simplemente se empuja y ella hará su cierre completamente suave. Hemos llegado así al final de este video. Quiero agradecerles por acompañarme hasta aquí, hasta el final. Sin embargo, para los que se quedaron, quiero decirles que en la descripción del video les dejaré una tabla donde van a poder encontrar algunas dimensiones que van a necesitar para saber cuántas bisagras necesita la puerta de gabinete o de closet que van a instalar. Esto es fundamental para prolongar la vida útil del mueble y también de las bisagras. Así que les agradezco. No olviden por favor de aquí abajo en la caja de comentarios dejarme las preguntas, sugerencias e inquietudes que hayan surgido durante el video que yo estoy pendiente de responderles. Les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.